Muy buenas noches a todas y a todos, les damos la bienvenida a este panel referente a experiencias de participación política de lesbianas, gays y personas trans, bisexuales e intersex en las Américas. Esta es una actividad convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les saluda Víctor Madrigal, especialista de la comisión, quien da apoyo a la unidad de derechos de las personas de la TBI. Preside la mesa el comisionado Rodrigo Escobar Gil, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y damos también la bienvenida a nuestros muy distinguidos panelistas, el congresista Jean Willis, diputado federal de Brasil, la legisladora María Rashid, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina y la concejala Felipe González, Alejandra González, concejala de la Municipalidad de Lampa en Chile. Quisiera también aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida y reconocer la presencia en este salón de más de una veintena de expertas y expertos que nos acompañan en la cuarta reunión técnica de expertos sobre derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersex que se celebra en Bogotá los días 19 y 20 de noviembre del año 2012. Esta reunión técnica es parte de un esfuerzo de recabo de información de parte de la Comisión con el propósito de obtener insumos en la preparación de un informe hemisférico sobre la situación de los derechos de las personas LGTBI. Iniciará este panel el comisionado Rodrigo Escobar Gil, quien nos dará unas palabras de apertura. El comisionado Escobar Gil, miembro de la Comisión, es ciudadano de Colombia, electo durante el 39º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en junio de 2009 por un periodo de cuatro años, contados a partir del 1 de enero del año 2010. Fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia durante el periodo 2001 a 2009 y fue su presidente entre febrero de 2007 y febrero de 2008. Fue director general del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, así como abogado consultor y apoderado judicial de distintas empresas privadas y entidades del Estado durante 16 años. También ha sido catedrático en Derecho Público en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Sergio Arboleda, entre otras universidades de Colombia. Es miembro del Comité de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y del Comité Preparatorio del Instituto de Derechos Humanos de la misma universidad. Realizó sus estudios de derecho en la Universidad Javeriana de Bogotá y un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito tres libros y decenas de artículos académicos y ha ofrecido seminarios y conferencias sobre derechos humanos y otros temas. Comisionado, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este panel. Quiero iniciar, quiero iniciar dándole la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras de la mesa, al diputado federal de Brasil, Jan Willis, a la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, María Rachid, a la concejala de la Municipalidad de Lampa, Chile, Ángela González y al especialista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Víctor Madrigal. También quiero agradecer y darle la bienvenida a todos los expertos y expertas que nos acompañan en derechos de personas LGTBI y en especial de derecho a la participación política de esta comunidad. Desde el año de 2008, la Asamblea General de la OEA ha expedido cinco resoluciones acerca de los derechos de las personas LGTBI en las Américas y con motivo de la 42ª Asamblea General de la OEA, se resolvió condenar la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad de género e instar a los Estados, dentro de los parámetros de las instituciones legales de sus sistemas, a eliminar allí donde existan las barreras que enfrentan las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersexo, en el acceso a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias arbitrarias en la vida privada. Es esto lo que nos convoca en el día de hoy, el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexo a participar en la vida política y a participar sin ningún tipo de restricción en la vida pública. Fue gracias a este compromiso irrestricto de la OEA con los derechos humanos de todas las personas, pero sobre todo al rol activo y político de las organizaciones LGTBI que los Estados miembros de los Estados miembros de la OEA en la Asamblea General del 2008, escucharon la declaración de Camilo Rojas, para entonces un adolescente trans de 14 años, que hizo un llamado acerca de la importancia de que los países miembros se pronunciaran sobre la violencia y la discriminación y la discriminación en el hemisferio contra la población LGTBI. En ese momento, él fue la voz de la coalición de organizaciones létbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual ante la OEA. Pero sobre todo, puso de presente una realidad que estaba dándose ya en diferentes estados de las Américas. La participación en la vida pública de las personas LGTBI y la generación de cambios estaba repercutiendo en grandes transformaciones en el continente. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, repercutió este esfuerzo mancomunado de las organizaciones en la creación de una unidad especializada en los derechos de las personas LGTBI. Y es precisamente esta capacidad transformadora de la participación política comprometida lo que permite concretar acciones encaminadas a la protección de las personas LGTBI. Por esta razón, en el marco del trabajo que ha venido realizando la Comisión, por intermedio de la unidad especializada para los derechos de las personas integrantes de este colectivo, se adelanta la cuarta reunión de expertos y expertas en relación a los derechos de esta población LGTBI y, en esta ocasión, lo enfocamos desde el ámbito del derecho a la participación política. En una primera aproximación, pareciera que la participación política de la población LGTBI a nivel internacional, contaría cuando menos con un estándar específico de reconocimiento que se concreta en los principios de Yogyakarta. Principios y estándares que son el producto mismo de un arduo trabajo de participación política de organizaciones y activistas LGTBI de diferentes partes del mundo. Sin embargo, un acercamiento más detenido a esta materia nos permite comprender que los estándares internacionales en esta área son mucho más amplios. dos perspectivas en relación a la población LGTBI, perspectivas de las cuales nos podríamos aproximar al derecho a la participación política. En primer lugar, el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos y, en segundo término, el derecho a participar en la formulación de las políticas públicas. A nivel interamericano, tanto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen expresamente la posibilidad de que toda persona o grupo de personas puedan asociarse y formar parte del gobierno de su país o reunirse a expresar de forma pública opiniones o intereses comunes de cualquier naturaleza, sin que asuntos relacionados con la orientación sexual o identidad de género sean temas vedados. Asimismo, el deber de adoptar disposiciones de derechos internos, específicamente acorde al artículo segundo de la Convención Americana, evidencia la necesidad de que los Estados adelanten acciones para tomar medidas legislativas o de otra naturaleza que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y las libertades, con lo que la construcción de políticas públicas enfocadas a la protección de los derechos de la población LGTBI estén incluidas y se garantice el goce efectivo de sus derechos. Precisamente la Comisión en el caso Yatama versus Nicaragua destacó la importancia del deber de los Estados en relación a hacer cumplir la Carta Democrática Interamericana, invitando a promover y fomentar diversas formas de participación que fortalecen la democracia. La diversidad política, en aquel caso étnica, pero también en un sentido amplio la diversidad sexual y de género, fortalecen la democracia. Estas medidas de participación pueden ser garantizadas de diferentes formas, entre ellas y la garantía de una mínima cuota de participación política, así como lo han resaltado la Comisión y los Estados y como ocurrió en el caso de María Merciadri de Morini contra Argentina, en relación a una mínima garantía de cuotas femeninas. La participación política debe ser garantizada y la búsqueda de alternativas al respecto para garantizar dicha participación debe ser una tarea seria en la que tanto Estados y la sociedad civil deben analizar con detenimiento diversas posibilidades. Para la Comisión Interamericana resulta evidente que, al menos, estas dos aproximaciones, entiéndese la participación en política y la construcción de políticas públicas, ofrecen grandes retos para la población LGTBI. Recientemente, en sus 54 periodos de sesiones, la Comisión Interamericana fue ilustrada acerca del impacto que tiene para la participación real y efectiva de las mujeres trans el no contar con una cédula o el desconocimiento de sus identidades por la falta de políticas específicas en esta materia. Estos son ejemplos, entre otros tantos, que la Comisión viene estudiando en relación a la participación y la construcción de agendas sociales de participación política para las personas LGTBI. En esta noche, contamos con un espacio para expresar nuestras opiniones, inquietudes, inconformidades, tanto jurídicas como políticas en esta materia. Pero también es una extraordinaria oportunidad para enriquecer el debate con nuestras experiencias y el arduo trabajo que les ha permitido a todas las organizaciones que trabajan por los derechos de este colectivo a construir políticas públicas y a promover e impulsar políticas públicas para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas LGTBI. Esperamos poder enriquecernos mutuamente con las distintas experiencias de los países de América Latina y continuar construyendo un camino político, social y ante todo garantista de los derechos humanos de todos y todas para la plena y efectiva participación de las personas LGTBI. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Escobar Gil. Con anterioridad, habíamos reconocido la presencia de expertos y expertas acá en el salón. Querría también reconocer y agradecer la presencia de quienes nos acompañan esta noche, con el propósito también de escuchar estas diferentes participaciones. A continuación nos hablará el congresista Jean Willis. El congresista nos dará una presentación titulada Necesidades de la población LGBT y reivindicaciones del poder legislativo. El congresista Willis es periodista, escritor y lingüista y actualmente es el diputado federal por el Partido Socialismo y Libertad de Río de Janeiro y coordinador del Frente Parlamentario Mixto por la ciudadanía LGTBI. Fue electo por una organización denominada Congreso en Foco como el mejor diputado federal en el año 2012. Congresista, por favor. Buenas noches a todos. Mi saludo al comisionado Rodrigo Escobar Gil, y saludo también a todos los miembros de esta mesa. Un compositor popular muy famoso en Brasil, llamado Caetano Veloso, dice que en Brasil la indefinición es el régimen. Esto para tratar de las contradicciones del país. Entonces, yo les traigo una contradicción. En cuanto cerca de un millón de personas celebraron la diversidad, el respeto y el amor al prójimo en la Parada del Orgullo LGTBI en… ¿cuándo es el domingo pasado? El domingo. El último domingo. En cuanto eso acontecía en una playa del estado de Pernambuco, el activista Lucas Cardoso Fortuna, activista del movimiento LGTBI, con solamente 28 años, fue encontrado muerto con señales de tortura. El asesinato de Lucas aumenta las estadísticas que colocan a Brasil en el tope de los países con el mayor número de crímenes de odio contra el LGTBI. El Código Penal Brasileiro opone, castiga los crímenes contra la vida y los crímenes contra la vida son considerados especialmente hediondos. Pero es necesario que los delegados, o sea, la policía que investiga los diferentes casos, no ignore los indicios de motivación homofóbica por detrás de esos crímenes. Y eso determina en gran parte el rumbo que asumen las investigaciones. Yo traigo esta noticia infeliz y les traigo esta desafortunada noticia porque estamos aquí ante miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y considerando la capacidad de esa institución intervenir en los diferentes estados, yo espero que al traer esta noticia la Comisión Interamericana de Derechos de la OEA pueda cobrar al Estado Brasileiro políticas públicas que sean efectivas para erradicar los climas de odio. Dada esta noticia, quiero desde ya hacer una distinción la diferencia entre la comunidad LGBTI y el movimiento del mismo nombre. La comunidad LGBTI es la que existe en su dispersión constituida por la injuria, el insulto, la difamación y por la negación de sus derechos. La comunidad LGBTI partilla territorios, la comunidad LGBTI comparte territorios, representaciones también y también un sentimiento de pertenencia, pero no es necesariamente el grupo con un objetivo político. Cuando un miembro de esa comunidad dispersa pasa de la vergüenza al orgullo y decide hablar a nombre del colectivo tenemos entonces ahí un activista y nace con eso el movimiento LGBTI. Pero eso no resuelve la problemática de la representación. Esta comunidad dispersa, muchas veces, voy a coger el ejemplo de Brasil y ella ignora ese movimiento. y el movimiento también a veces no conduce a una política de tal manera que cree capilaridad que es capaz de despertar las conciencias de esa comunidad. Una vez hecha esa distinción, no se puede hablar de la lucha por la ciudadanía LGBT en Brasil sin considerar el ámbito político más amplio. estamos hace 12 años en Brasil bajo un gobierno que pretende ser de izquierda, de centro izquierda, un partido que a lo largo de esos 12 años hizo una gestión bajo el signo de la contradicción. si es que por un lado hizo reformas que fueron significativas como la reducción de la pobreza, la inclusión de millones de personas pobres en el mercado de consumo y amplió el acceso a la universidad. Por otro lado, ese mismo gobierno poco o casi nada hizo para garantizar los derechos de las minorías y de los grupos difamados. Eso porque este gobierno para conseguir la gobernabilidad y realizar su proyecto de poder de largo plazo tuvo que componer políticamente con partidos conservadores y reaccionarios. De tal manera que no solamente la población LGBT sino también los pueblos indígenas y la población negra de manera general en la cuestión de la reducción de la pobreza porque en Brasil la pobreza tiene etnia y tiene género la pobreza es negra y femenina en el Brasil y ese impacto que tendría sobre la comunidad negra con la reducción de la pobreza otros derechos no han sido efectivados o protegidos por parte del gobierno de este gobierno el partido que nos gobierna en Brasil hace 12 años tiene una historia que se confunde con la misma historia de los movimientos sociales y del proceso de redemocratización del país vivimos más de 20 años bajo una dictadura militar y cuando ese gobierno cuando ese partido llegó al poder muchos activistas de los movimientos sociales fueron convertidos en gestores públicos y por ese motivo hubo una calcificación de los movimientos sociales los movimientos sociales perdieron su capacidad de presión y de crítica también porque porque claro ellos se articulan con ese gobierno si los principales líderes del movimiento se convirtieron en gestores públicos de este gobierno la crítica desaparece y resta un belindre en fazer a presión sobre el gobierno y cobrar políticas públicas y entonces deja de haberse presión para el gobierno sobre el gobierno y eso desafortunadamente ocurrió también con el movimiento del LGBT y cuando me refiero a ese movimiento me refiero al que está institucionalizado en organizaciones no gubernamentales y que surgieron en el contexto del enfrentamiento de SIDA a partir del final de la década de 80 hasta mediados de los años 90 no me refiero de ninguna manera a los nuevos activistas a los que no están institucionalizados y que se expresan particularmente o especialmente en las redes sociales y a través de las nuevas tecnologías de comunicación ahora bien habiendo hecho esa radiografía del gobierno federal voy a referirme al legislativo brasileño el legislativo brasileño no solamente el congreso nacional sino también las asembleas legislativas y las cámaras de concejales son hoy día en su gran mayoría el poder en ellas es sobre todo conservador y reaccionario y la composición de esas casas legislativas es fruto de un proceso electoral señalado por la financiación privada de campañas por la compra de votos que sigue siendo una realidad en Brasil y también influenciado por el tiempo de televisión ahora bien esa combinación tiene necesariamente que producir un legislativo un legislativo esta combinación de factores solo podría producir un legislativo conservador reaccionario y fisiologista obviamente que esta composición tiene un impacto muy grande en la conquista de leyes que aseguran los derechos humanos de LGBT y la implementación de políticas públicas porque el presupuesto tanto de la Unión Brasilera como de los estados y de los municipios la aplicación del presupuesto es votada por las casas legislativas y entonces cada vez que se prevé que se prevé en el presupuesto recursos para la implementación de políticas públicas favorables a la ciudadanía LGBT esos legisladores derrumban esas propuestas y por más discursos que pueda hacer la ministra de los derechos humanos María Dujosario quien es una mujer llena de buenas intenciones y por más que ella haga discursos lo que va a asegurar de hecho políticas públicas es garantizar el presupuesto y el presupuesto solo va a ser garantizado si el gobierno tanto el gobierno federal como el gobierno del estado de los estados cuando el gobierno municipal moviliza su base legislativa para votar leyes presupuestales que garanticen esos recursos y eso no ha venido pasando con muy raras excepciones entonces actuar a favor de los derechos humanos de los LGBT en el legislativo es una tarea hercúlea además del trabajo que se requiere por motivo de esa conyuntura en mi caso específico hay un costo personal que pasa por las amenazas de muerte yo de hecho recibí algunas amenazas de muerte por los constantes insultos en las redes sociales y las campañas de difamación que pretenden convertirme en un enemigo público al confundir mi actuación en favor de las minorías con la defensa por ejemplo de la pedofilia entonces para para esa lucha es fundamental que yo tenga el apoyo de parlamentarios heterosexuales si la población negra consiguió algunos derechos en Brasil gracias al apoyo de los parlamentarios no negros una vez que el Congreso Nacional en su mayoría no es negro negra también también los LGBTs dependen de los senadores y de diputados heterosexuales esos diputados que apoyan componen conmigo una una frente LGBT que pretende enfrentar y perdone la redundancia de la palabra utilizada enfrentar o hacer frente a la bancada fundamentalista del Congreso Nacional que es mucho más grande porque cuenta con la financiación de las iglesias pentecostales fundamentalistas que están exentas de impuestos por determinación de la Constitución y que pueden utilizar su dinero para comprar tiempo de televisión donde producen sus programas de promoción del odio contra la población LGBT y también de las religiones de matriz africana y toda forma de difamación de esas minorías el frente parlamentar de todo modo parlamentario es de cual los deputados y senadores que componen esa frente acaban tendo limitaciones terminan teniendo limitaciones porque cada vez que un deputado o un senador concursa a un cargo ejecutivo como gobernador del estado o alcalde él tiene que enfrentar una campaña difamatoria por cuenta de su asociación con la población LGBT y ahí muchas veces el diputado públicamente niega esa relación y muchas veces hace coro con los discursos difamatorios eso ocurrió por ejemplo con la senadora aliada de la comunidad LGBT del partido comunista del partido comunista de Brasil quien ante la presión de los fundamentalistas evangélicos durante la última campaña ella negó su relación con esa población y distribuyó una carta a la familia donde ella negaba el derecho de los homosexuales de expresar públicamente su afecto entonces muchos deputados son chantajeados y hasta para salvar su propia carrera su carrera política ellos terminan callándose o negando el apoyo a la comunidad LGBT de tal manera que me quedo solamente yo quien soy un homosexual asumido y no temo no ser reelegido la próxima vez porque es la verdad yo pienso que necesitamos de popularidad para poder llegar al poder pero necesitamos cierto grado de impopularidad para ejercer ese poder de buena manera y ser impopular ir en contra de los prejuicios entonces esa frente parlamentaria la dividimos nuestra actuación en tres puntos distintos que voy a reducir por la falta de tiempo nosotros tenemos los desafíos internos que involucran la comunidad LGBT y el movimiento el enfrentamiento a la homofobia interiorizada a la homofobia interiorizada baja el nivel de solidaridad entre las personas de la comunidad LGBT y eso tiene un impacto político porque los candidatos LGBT no reciben votos de esa comunidad desafortunadamente esa es la realidad la homofobia interiorizada impide que nosotros nos constituyamos como una base social y electoral otro punto desafío interno es que el movimiento necesita enfrentar internamente la misoginia entonces muchos homosexuales masculinos son misóginos y transfóbicos tienen aversión a las transexuales y es fundamental que nosotros enfrentemos esas cuestiones enfrentemos es importante que el movimiento se articule con otros movimientos como el movimiento feminista por ejemplo con el movimiento negro con los ateos y con otros grupos difamados entre los cuales los adeptos de las religiones de matriz africana y claro observar la contribución de los nuevos activistas esa juventud que se está expresando en las redes sociales articulando la política de afectos con la política ambiental por ejemplo y con las protestas contra el mercado financiero es fundamental que el movimiento se abra a esos nuevos activistas y salga de su profesionalización y vuelve vuelva a tener el poder de crítica que tenía antes solamente así podrá construir una capilaridad el segundo punto son las políticas públicas cuáles son las políticas públicas importantes cuáles son son las políticas de educación es decir una educación inclusiva y para la diversidad que incluya el enfrentamiento del bullying homofóbico y incluya la formación continua de profesores porque los profesores tienen un papel preponderante en la formación de las mentalidades es necesaria una seguridad pública específica para los lugares de sensibilidad LGBT los lugares donde generalmente ocurren las agresiones las distorsiones las extorsiones y los asesinatos es necesario enfrentar el tráfico de personas de seres humanos que ha victimado muchas transexuales por ejemplo que a falta de alternativas para garantizar su propia supervivencia no hacen una escogencia por la prostitución sino que son obligadas a entrar en esquemas de prostitución sexual de exploración sexual porque la prostitución es la escogencia es la elección de una persona adulta para ofrecer un servicio sexual prestar un servicio sexual eso es lo que es la prostitución es diferente es diferente de la exploración sexual la que es un crimen la cual es un crimen si la persona es obligada a ser y no tiene otra alternativa entonces tenemos ahí un caso de explotación sexual y nosotros cobramos una política pública que también es importante que es la generación de renta y de empleo para travestis y transsexuales más que todo los más pobres y es un proyecto de ley de que yo he sido el autor que cambia las leyes de licitaciones de empresas y da prioridad a aquellas que tengan un programa de equidad de género étnica y espacio para travestis y transsexuales grupos nazis y fascistas que han venido difamando y propagando el odio contra los homosexuales y campañas de prevención contra el SIDA dirigidas a la población LGBT masculina disculpen repito la población homosexual masculina entre los 15 y los 20 años quien desafortunadamente es la población que ha vuelto a ser la población preferencial para la infección por VIH y eso es el resultado también de la homofobia porque si el joven gay no puede expresar públicamente su afecto no puede hacer la corte o llevar su novio a la casa lo único que puede hacer es experimentar su sexualidad de manera clandestina en lugares donde él es vulnerable y también cobramos un tratamiento digno y eficaz para las personas con VIH finalmente lo que respeta las proposiciones legislativas nosotros trabajamos con tres proposiciones o propuestas principales la primera que yo considero como la más importante es la lucha por el matrimonio civil igualitario no solamente porque el matrimonio civil igualitario garantiza hoy día 126 derechos que están relacionados que hoy día son negados sino también porque el matrimonio promueve el reconocimiento social de las relaciones homoafectivas poder casarse y formar una familia y tener la protección del Estado eso está conectado a tres derechos fundamentales de la dignidad humana que son el derecho a la libertad el derecho a la felicidad y el derecho a la vida después tenemos la ley de identidad de género esa ley es una propuesta de la diputada Erika Cocay una de mis aliadas y yo seré el relator de ese proyecto la propuesta de enmienda constitucional del casamento civil igualitario es de mi autoría y finalmente tenemos nosotros la equiparación de la homofobia al racismo y al antisemitismo nosotros venimos llamando a esa equiparación el crimen de la criminalización de la homofobia pero tenemos un cuidado muy grande en la frente parlamentaria y estamos vamos a producir un reporte de esa ley sobre será producido a través de la senadora Damata Lidice Damata que probablemente será la relatora del proyecto y nuestra preocupación con ella también es producir un reporte que no implique la ampliación del estado penal claro que queremos que los crímenes contra la vida y las lesiones corporales sean tratadas tratados perdón como delitos graves y ahí tenemos ya todas las penas previstas en el código penal nuestra preocupación es articular esa lucha esa lucha de equiparación entre el racismo entre esa equiparación de la homofobia al racismo y al antisemitismo con la lucha por la discriminación del aborto del consumo de marihuana y son tres y descriminalización de las casas de prostitución si nosotros no queremos un estado penal en ese sentido si no queremos que la mujer que hace un aborto vaya a la cárcel tampoco queremos que la persona que practique la injuria homofóbica vaya a la cárcel también porque no sé en los demás países pero en brasil las cárceles son un horror son depósitos de personas negras y pobres y el derecho penal hasta el día de hoy solo ha servido como para gestionar la pobreza los crímenes de cuello blanco casi siempre permanecen en la impunidad entonces la apliación del estado penal implica impunir o castigar a los más pobres voy a terminar mi colaboración y agradezco la presencia de todos ustedes y pido disculpas pido disculpas porque mi español no es perfecto pero trabajamos juntos y hacemos lo que podemos muchas gracias congresista Willis y efectivamente estamos muy agradecidos por el esfuerzo adicional que sin duda requiere esta asociación que comentó y que nos ha motivado a extenderle un tiempo adicional estamos muy agradecidos reconocimos la presencia de los expertos y de las personas que nos acompañan acá en la sala corresponde ahora agradecer la presencia remota de las personas que nos están acompañando a través de la transmisión por webcast de este evento a través de la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una política declarada por la Comisión el asegurar la mayor accesibilidad de todos sus contenidos y el constantemente procurar una comisión más accesible a todas las personas en el continente americano la próxima persona que nos va a hacer el honor de hacernos una presentación es la legisladora María Rashid la legisladora Rashid nos hará una presentación titulada participación política y los derechos de las personas LGBT matrimonio igualitario en Argentina la legisladora Rashid fue la primera mujer abiertamente lesbiana elegida como legisladora de la ciudad de Buenos Aires Argentina en el año 2011 entre 2010 y 2011 fue la vicepresidenta del instituto nacional contra la discriminación de Argentina el INADE y anteriormente fue la coordinadora del programa de diversidad sexual de dicha institución fue previamente presidenta de la federación argentina LGBT y una de las autoras de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género legisladora Rashid muchas gracias por su presencia muchas gracias bueno en primer lugar decirles que este era el título original de lo que iba a hablar pero después me di cuenta que era demasiado general y prefería tenerme la consigna para la que fui convocada que era compartir mi experiencia de participación política como militante de la diversidad sexual soy nueva con esto del power porque es antigua pero soy nueva con esto del power para decir que tengame paciencia aclaro esto de que es mi experiencia como militante de la diversidad sexual en la política porque en primer lugar porque sería muy difícil reflejar toda la experiencia de todo un movimiento imposible por cuestiones políticas y por cuestiones de tiempo y por otro lado porque soy parte de una organización que es la Federación Argentina LGBT que tiene más de 60 organizaciones en todo el país organizaciones distintas de distintos sectores políticos además y sería muy difícil trasladar la visión de todas estas organizaciones respecto de la política en Argentina y los derechos de las personas LGBT bueno durante los años del neoliberalismo en Argentina que fueron muchos lamentablemente la relación de los movimientos sociales y los activistas sociales con el Estado era una relación de protesta la única posibilidad de articulación y diálogo era este el escrache y la protesta en general cuando íbamos a ver algún funcionario o funcionaria seguramente los argentinos y argentinas acá presentes lo podrán corroborar nos íbamos más enojados y enojadas de lo que llegábamos al despacho de los funcionarios y funcionarias si es que llegábamos a algún despacho porque la verdad es que era muy difícil que alguien nos atienda creo que hay una relación directa ¿se escucha? hay una relación directa entre los avances que hubo en distintos países de América Latina incluso en países de Europa hay una relación directa entre los avances que hubo en algunos países de América Latina e incluso en algunos países de Europa con la participación política de los militantes y las militantes de la diversidad sexual y también con la realidad de gobiernos primero receptivos de la militancia y con por lo menos la intención de políticas públicas inclusivas como parte de su proyecto de gobierno estos años que mencioné recién de neoliberalismo y de esta relación conflictiva entre la sociedad civil y el Estado terminaron una profunda crisis política institucional que hizo caer a cinco presidentes en el lapso de tan solo unos días y el auge de esa crisis fue el 19-20 de diciembre del 2001 los movimientos sociales y gran parte de la ciudadanía salieron a la calle con la consigna casi unánime de que se vayan todos esta era la realidad de esos días en la ciudad de Buenos Aires concretamente en medio de esta crisis política institucional y luego de varias una seguidilla de varios presidentes en Argentina asume el gobierno de la nación este presidente el presidente Néstor Kirchner este presidente asume con un porcentaje aproximado del 20% de los votos un poquito menos del 20% de los votos y la verdad es que muchos y muchas no le creíamos tanto es así que en el 2003 en realidad yo iba como candidata a vicejefa de gobierno por otro partido que era un partido de izquierda el partido obrero como candidata extra partidaria pero este este presidente empezó su gobierno con algunos gestos muy importantes uno de ellos fue su política de derechos humanos esta nueva política de derechos humanos incluyó la derogación de las leyes de la impunidad que eran leyes que indultaban o ponían fin a los juicios de los dictadores de la última dictadura militar en Argentina y no solamente se derogaron estas leyes sino que además se continuaron los juicios de lesa humanidad a los represores de la última dictadura en Argentina pero la duda que teníamos muchos militantes en ese momento era si esta política de derechos humanos se iba a remitir sola y exclusivamente a los temas relacionados a la última dictadura militar en Argentina y en ese contexto es que aproximadamente en el 2004 este presidente asume en el 2003 en el 2004 fuimos convocadas distintas organizaciones y referentes de distintos movimientos sociales a elaborar el plan nacional contra la discriminación este plan nacional tenía varios capítulos algunos capítulos relacionados a pueblos indígenas otro capítulo relacionado a comunidades afrodescendientes personas con discapacidad y uno de estos capítulos era de diversidad sexual era la primera vez que en Argentina el Estado Nacional nos convocaba a las activistas y los activistas de diversidad sexual a hacer un diagnóstico de cuál era la situación de la diversidad sexual en Argentina y a partir de ese diagnóstico hacer propuestas de políticas públicas para revertir esa situación de discriminación de la diversidad sexual en nuestro país fuimos a hacer este diagnóstico varias organizaciones muchas casi todas las organizaciones del movimiento LGBT fuimos a hacer este diagnóstico fuimos a hacer estas propuestas de políticas públicas y en un primer momento la verdad es que pensamos que iba a ser una convocatoria más a trabajar que iba a quedar en algún papel en algún cajón de algún estado de alguna oficina del Estado Nacional pero al poco tiempo nos comentan nos hacen entrega de un libro que justamente contenía este capítulo con todo el diagnóstico que habíamos hecho las organizaciones y con estas propuestas de políticas públicas que habíamos hecho las organizaciones respecto de cómo revertir la situación de discriminación y exclusión y marginación de la diversidad sexual en nuestro país y este plan tenía estas propuestas que habíamos hecho de políticas públicas y no sólo quedó ahí sino que este plan además se convirtió en un decreto ley del expresidente Néstor Kirchner quien firmó este Plan Nacional contra la Discriminación como decreto de gobierno en el marco de este plan nos convocan a formar parte algunos referentes sociales a formar parte del Estado en este caso del Instituto Nacional contra la Discriminación y en ese marco creamos ¿ven? ahí me olvidé de pasar un... ahí está mi... bueno creamos el primer programa nacional de diversidad sexual dentro del Instituto Nacional contra la Discriminación que era un organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación paralelamente a este proceso político histórico en Argentina suceden algunas cosas en el ámbito internacional se aprueba el matrimonio igualitario en España cosa que fue muy importante para nosotros y nosotras porque era la primera vez que se aprobaba una ley de matrimonio igualitario en un país culturalmente parecido al nuestro y además con una fuerte presencia de la Iglesia Católica que era lo que ocurrió en Argentina y que nosotros pensábamos que esta jerarquía de la Iglesia Católica era un obstáculo infranqueable para la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina y vemos que no era un obstáculo infranqueable en España y esto la verdad es que generó muchas expectativas y esperanzas en los militantes y las militantes en Argentina para poder avanzar con el matrimonio igualitario en nuestro país otra de las cosas que suceden que para mí personalmente es muy importante es la creación de una federación como la Federación Argentina LGBT que dentro de los primeros objetivos que se pone como federación fue el de fomentar la creación y fortalecer las organizaciones en todo el territorio del país que era algo que nosotros consideramos indispensable también para avanzar con una ley nacional porque las leyes nacionales requerían de presión en cada una de las provincias del país y esto requería de organización territorial en cada una de las provincias esta organización la Federación Argentina LGBT logró hoy tiene más de 60 organizaciones en distintas provincias del país y tuvo una fuerte participación en los debates por matrimonio igualitario en cada una de las provincias cuando estos debates se llevaron a cada una de las provincias mientras tanto el proyecto político de país iba incluyendo otras reivindicaciones de otros movimientos se creó el programa Patria Grande a partir de la ley nacional de migraciones que reconoció los derechos de las personas migrantes expresados en la constitución en el preámbulo de la constitución de nuestro país cuando dice promover el bienestar general para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino esta ley hace honor a este enunciado por supuesto que falta mucho para llevarlo a la práctica pero es un avance importante este reconocimiento jurídico a través de una ley de estos derechos de las personas migrantes en Argentina se genera un modelo productivo generador de empleo en Argentina esto sacó a nuestro país de una situación de profunda crisis económica se aprobó una ley que prohibía legalmente los desalojos de los pueblos indígenas de sus tierras y sus territorios esto también es todavía muy difícil de cumplir porque hay muchos gobiernos de algunas provincias que no cumplen con esta ley pero si se avanzó concretamente con la aprobación de esta ley nacional luego viene el gobierno de Cristina Fernández en donde se profundizan estas políticas de inclusión y pasa algo muy importante que es que en algunas de estas políticas en las que se avanza y se profundiza hay confrontaciones con sectores muy poderosos de la sociedad y es ahí donde muchos activistas de la diversidad sexual nos damos cuenta o pensamos que este era el gobierno que iba a avanzar con matrimonio igualitario porque si era el gobierno que podía enfrentarse con los sectores más poderosos del campo en Argentina que son dueños de muchas de las tierras y de la soja en nuestro país si podía enfrentarse a esos sectores poderosos para defender los intereses de los ciudadanos si podía enfrentarse a las corporaciones mediáticas para implementar la ley de medios de comunicación que democratiza los medios y prohíbe los monopolios en Argentina mediáticos este era el gobierno que podía enfrentarse a un sector tan poderoso como la jerarquía y la iglesia católica para avanzar con el matrimonio igualitario este gobierno incluyó a 1.800.000 personas en el nuevo sistema jubilatorio avanzó con la ley de trata de personas la primera vez que se legisla sobre este tema en nuestro país avanzó con la ley de violencia contra las mujeres avanzó con la asignación universal por hijo con la ley de medios de comunicación como mencionaba recién y con la visibilidad por primera vez de personas afrodescendientes indígenas con discapacidad y familias homoparentales en el censo nacional 2010 donde por primera vez se preguntó por estos temas en el censo del país ahora se están discutiendo otros temas como el código civil que incluye la afiliación por voluntad procreacional esto quiere decir que reconoce la paternidad la maternidad de las personas a partir de la voluntad procreacional y no solamente a partir de la sangre o de la adopción incluye también la gestación por sustitución o alquiler de vientre sería el uso el nombre común que tiene nosotros por supuesto preferimos el nombre gestación por sustitución se está debatiendo en el congreso también la legalización de la marihuana el voto de jóvenes a partir de los 16 años el voto de las personas migrantes etcétera al mismo tiempo que suceden todas estas cosas desde la sociedad civil y en INADI la Federación Argentina LGBT junto con el Instituto Nacional contra la Discriminación en distintos momentos presentamos los primeros proyectos de ley de matrimonio igualitario el primero fue presentado por la Federación Argentina LGBT con el Partido Socialista y fue presentado en el 2005 en el mismo año en que se aprueba en España la ley de matrimonio igualitario por esta fuerte expectativa que genera en nosotros y nosotras que también además fue apoyada por el fuerte intercambio que tuvimos los militantes y las militantes en Argentina con militantes españoles tanto de la Fundación Triángulo como de la Federación Española de quienes aprendimos muchísimo sobre la experiencia que habían tenido en España y muchas de esas experiencias pudimos utilizarlas para avanzar con el matrimonio igualitario en Argentina después en el 2007 ATA y la Federación Argentina LGBT con ATA y la Federación Argentina LGBT presentamos el primer proyecto de identidad de género en Argentina también hubo otro proyecto que se presentó en los años 90 pero que nosotros no consideramos que es un proyecto de identidad de género porque en realidad no respeta la identidad de género sino que propone una adecuación de los cuerpos con tiene una teoría patologizante del tema de la identidad y es una propuesta muy antigua en realidad con la que la mayoría de las organizaciones no estábamos de acuerdo en el momento que fue presentada así que nosotros consideramos que el primer proyecto que se presentó de identidad de respeto de la identidad de género fue en el 2007 también teniendo en cuenta la experiencia española también en el 2007 presentamos el primer amparo por el derecho constitucional al matrimonio igualitario en Argentina convocamos a un grupo de voluntarios abogados y abogadas para elaborar estos amparos el primer amparo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tenía un fallo favorable que nunca llegó a publicarse porque por suerte la ley salió antes del amparo el segundo amparo también llegó a la Corte el tercero era una de las provincias del país que para nosotros era importante que se federalizara la lucha por el matrimonio igualitario el cuarto amparo fue el amparo que se presentó con otra estrategia técnica jurídica en la Ciudad de Buenos Aires con jueces de la Ciudad de Buenos Aires y este fue el amparo que tuvo un fallo favorable que dio lugar a los primeros casamientos en Argentina elaboramos también una campaña de comunicación esto les cuento muy rápido fueron convocamos a referentes culturales sociales políticos académicos jóvenes sindicalistas actrices actores músicos para expresarse respecto del tema del matrimonio igualitario les sacamos fotos hicieron videos convocamos también aliados en los medios de comunicación estos son algunos de los actores actrices que participaron en la campaña la consigna principal de la campaña era el mismo amor los mismos derechos los mismos derechos con los mismos nombres esa se la robamos a los españoles así que nos la pueden robar porque ladrón que roba a ladrón tiene señas de perdón así que la pueden el que la quiera usar también la puede robar y también hicimos campañas desde el Instituto Nacional contra la Discriminación desde la coordinación del programa de diversidad sexual que me tocó coordinar junto con algunas organizaciones hicimos este spot a ver si se ve bien quería compartirlo porque es muy lindo ahí no se escucha pero no todo todo lo que nos ha comentado es la ley que nos hace a todos por igual bueno es un video que igual se entiende sin el sonido así que lo vamos a dejar así bueno después comienza en el 2009 el debate en las comisiones en el medio del debate sale este primer fallo de la justicia a favor del matrimonio igualitario reconociendo el derecho al matrimonio igualitario de Alex y José María que son los primeros que se casan no pudimos finalmente celebrarlo en la ciudad de Buenos Aires porque el jefe de gobierno de la ciudad decidió obedecer una orden judicial de la justicia nacional ordinaria que fue que se dio a partir de una demanda de la corporación de abogados católicos que era un disparate jurídico porque era un juzgado de otra jurisdicción de otro tema que se inmiscuía en la justicia de la ciudad él decidió hacer caso a esa orden por supuesto producto de las presiones de la jerarquía de la iglesia católica en el país fuimos hasta la provincia más al sur del país Tierra del Fuego ahí la gobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos dijo que ella estaba dispuesta a obedecer la orden de la justicia y casar a Alexis José María y ahí se celebró el primer matrimonio de una pareja de mismo sexo en Argentina después de ese primer matrimonio hubo nueve fallos más de la justicia todos favorables esta es la tercer pareja que se casó en Argentina dos mujeres grandes que además generaron un impacto cultural muy importante y ayudaron mucho en la campaña por el matrimonio igualitario en nuestro país el 4 de mayo diputados la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley de matrimonio igualitario el 14 de julio el Senado aprueba la ley de matrimonio el 21 de julio lo promulga la Presidenta Cristina Fernández acá viene un video que no sé si se va a entender si no tenemos sonido tendremos posibilidad de ya terminamos casi pero acá hago clic y empieza ¿se puede? ¿sí? ah bueno a ver ahí está ¿se puede subir el micrófono? no no Gracias. ¡Gracias! Bueno, después de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, algunos referentes de distintos movimientos sociales que vimos nuestras reivindicaciones convertirse en políticas públicas del Gobierno Nacional, decidimos crear una organización que es la Mesa Nacional por la Igualdad, donde los referentes de distintos movimientos de la diversidad sexual, de migrantes, de pueblos indígenas, de distintos sectores de la sociedad, decidimos confluir en esta organización que se enmarca dentro de este proyecto nacional y popular, o sea, dentro del proyecto del Frente para la Victoria, que es el partido del Gobierno, y hacemos una presentación de una mesa donde proponemos candidatos y candidatas de estos sectores, migrantes, bueno, acá está Lourdes Rivadenegras, que es una referente de la comunidad migrante, Marcela Romero, que es una referente trans de ATA, bueno, y otro compañero que es un militante de una villa de la Ciudad de Buenos Aires, proponemos distintos candidatos para las siguientes elecciones. Luego de eso, la Presidenta del Congreso de la Nación me propone y la Presidenta de la Nación me designa como Vicepresidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación del Ministerio de Justicia de la Nación, y luego me convocan a participar de la lista a legisladoras y legisladores por la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta era una de las fiches de campaña que habíamos preparado desde la Mesa Nacional por la Igualdad. Luego, bueno, como todos saben, también se aprobó la ley de identidad de género, no me quise explayar mucho en esto por una cuestión de tiempo, porque además Loana seguramente iba a hablar y va a hablar del tema con mayor profundidad. La verdad que quiero agradecerles a todas las organizaciones, que han luchado, que siguen luchando y que van a seguir luchando por... Bueno, como les decía, no quería hablar específicamente de ese tema, pero sí quería compartir con ustedes la promulgación también, en realidad la reglamentación de la ley de identidad de género y las palabras de la Presidenta en aquella oportunidad. La verdad que quiero agradecerles a todas las organizaciones que han luchado, que siguen luchando y que van a seguir luchando por seguir ampliando derechos en esta Argentina que sigue creciendo, creciendo económicamente, creciendo socialmente y creciendo culturalmente, porque la igualdad es basamento en el crecimiento de una cultura, de toda una sociedad. Gracias y en todo caso, perdón por haber esperado tanto, como vos que tuviste que esperar 42 años. Pero bueno, gracias a todos y a todas. Bueno, finalmente para terminar, creo que Argentina tiene muchas tareas pendientes para la igualdad, pero creo que hemos avanzado mucho en el reconocimiento y la construcción de una Argentina para todos y todas, al igual que otros países de la región, y espero que muy pronto toda América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala Rashid. Quiero agradecerle por su presentación y al mismo tiempo querría hacer la aclaración para aquellas personas que estén viéndonos por el webcast, que si tienen la impresión de que hemos tenido un poquito de caos, están totalmente en lo correcto con la cuestión tecnológica. Ha sido bastante más entretenido para los que estamos acá, que para quienes nos están viendo, de manera que sepan que sí es como luce. La tecnología no nos ha favorecido mucho el día de hoy, les agradecemos su paciencia. La última participación que tendríamos el día de hoy es de la concejala Alejandra González versus Felipe González, quien nos hará una presentación titulada Lineamiento de Trabajo, Desarrollo Social, Igualdad y No Discriminación desde un Enfoque de Derechos Humanos y Diversidad. La concejala es activista desde que nació y siempre quiso llamarse Alejandra González. Estudió en la escuela tercero de básico de Lampa y luego comenzó su carrera política social. En los años 2000 a 2003, trabajó en un programa social denominado Un Techo para Chile. En el año 2004, fue elegida como la primera concejala transexual electa en Chile, América Latina y el Caribe por votación popular. Fue reelecta en el año 2008 y luego en el año 2012, con una abrumante mayoría en la comuna. ha trabajado con varias organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos de las personas con VIH. Concejala, por favor. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, muchas gracias por asistir. Quiero dar un saludo muy cordialmente desde Chile al comisionado, don Rodrigo Escobar y también a Víctor Madrigal y a todo su equipo de trabajo y especialmente a los asistentes que hoy en día están. La verdad que me siento un poquito nerviosa porque es primera vez que estoy participando algo tan importante para las trans en Chile. de verdad que lo alineamiento de trabajo, de desarrollo social, de la discriminación, de un enfoque de derecho humano y de la diversidad. Esto fue un planteamiento que yo produce cuando yo fui elegida por primera vez en el año 2004 como concejala. ¿Y por qué Felipe González versus Alejandra González? Que todos se han preguntado y que ha causado un revuelo, pero la verdad que no con mala intención, sino con una buena intención de cómo nosotras las trans tenemos que irlos construyendo a través de la sociedad, en esta sociedad de la política, en esta sociedad de lo económico, en esta necesidad de la educación y también de traspasar las barreras de la discriminación que hay hoy en día, tanto en Chile, en América Latina y en el Caribe y no mencionar también en Europa. La próxima. Bueno, el contexto político dice, debemos asumir el desafío de cómo seguir avanzando en el desarrollo social en la alcaldía de derecha. Qué lejos están de asumir las propuestas que presentaré como oposición. En la actualidad, desde el 2012, existen tres comunes de derecha en la provincia de Chacabuco. La provincia de Chacabuco es una parte de un distrito que es muy grande y que algo muy curioso, que es de la parte de la ruralidad de nuestra comuna y de nuestra provincia, donde es una zona guasa, machista, totalmente conservadora y nadie se explica cómo yo he salido electa en ese territorio tan diverso. Los antecedentes generales, el desarrollo social, está fuertemente ligado a la pobreza. Las personas pobres requieren de nuestra acción preferente a través de las intervenciones intersectoriales. Yo enfatizaré la pobreza de los grupos vulnerables. Si ustedes ven abajo, los grupos vulnerables no solamente somos nosotras las trans, sino también son las personas indígenas, las mujeres golpeadas, los asesinatos, los adultos mayores, que es algo que es tradicional en todos los estados, llamémoslo así, tanto en los países y también en los municipios. Debemos considerar variables que constituyan la vulnerabilidad de las personas y que profundizan su riesgo. El riesgo afecta a una persona, la vulnerabilidad a todo un grupo. Las personas trans, la mayoría no estudian. Esa es una característica común del grupo que dirige al comercio sexual y mucho a la muerte. ¿Y por qué puse eso abajo? Porque la verdad que nosotras, las trans, dentro de la familia, lo dije anteriormente, pero también lo voy a repetir hoy en día, que las familias trans dentro de los GLBTI somos las más invisibles, somos las más vulnerables, las que los cuesta, por ejemplo, a una mujer le cuesta cinco veces, a los hombres les cuesta diez veces, a lo mejor. pero si eso se invierte, nosotras, a las trans, los cuesta veinte mil veces más de traspasar esas barreras, de poder terminar y poder educarnos y también de traspasar esa barrera de no solamente del comercio sexual. No somos personas enfermas, somos personas que somos capaces de poder dirigir, de poder tomar decisiones, de poder conformar una familia y también de poder tener nuestras propias parejas. La vulnerabilidad de este modo está ligada al acceso de los grupos a la educación, salud, trabajo y cultura. A menor educación, a menor educación, perdón, acceso a la salud, trabajo y cultura, mayor es la vulnerabilidad. Claro, porque nosotras las trans no tenemos un trabajo, por ejemplo, en una empresa, no podemos ser secretarias, no podemos a lo mejor ir a trabajar de ejecutiva porque obviamente lo hace falta más capacitación en el aspecto laboral y también podemos ir desarrollando. Entonces, digo que si nosotras las trans estamos más vulnerables en el tema de la educación, en el tema de la salud y también eso hace un trámite para poder lograr de cómo avanzar, cómo poder nosotras ir los capacitando mucho más, rompiendo estas barreras como ya le explicaba anteriormente. ¿Por qué los derechos humanos? Porque nos pertenece a todo y a todas. No podemos olvidar que el acceso a la educación, salud, cultura, trabajo, son derechos humanos reguardados por las leyes de países y también internacionales lo que ya han escuchado ustedes anteriormente. ¿Por qué enfatizar la diversidad? Revelaré que en el género estudiar relaciones entre hombres y mujeres esto invisibiliza a las lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales. La propuesta se centra en la acción sobre los grupos vulnerables, por lo que hablar de diversidad incluye a estos grupos que no se mencionan con claridad en las políticas públicas con enfoque de género y ahí estamos hablando realmente que nosotras las trans queremos más participación dentro de las tomadoras de decisiones en poder insertarlo mucho más en la sociedad. cómo aportar al desarrollo social desde lo general promover y facilitar el trabajo en la provincia de las instituciones involucradas en las tareas de superar la pobreza con trabajo con los grupos vulnerables, facilitar la participación ciudadana en el diseño, elaboración y evaluación de acciones que se desarrollan para superar la pobreza enfatizando la de los grupos vulnerables, optimizar los recursos públicos existentes a favor de la familia en situación de pobreza enfatizando también los grupos vulnerables, profundizar el diseño de políticas provinciales que concreten las estrategias diseñadas por el gobierno para superar la pobreza, agenda de igualdad de oportunidad, programa de no discriminación entre otros. ¿Cómo aportar al desarrollo social pasos iniciales? Elaborar catastro de instancia existente en la provincia dedicada a la superación de la pobreza, elaborar informe en torno a cómo los programas de igualdad de oportunidades se han implementado en la provincia de tal forma de establecer sus fortalezas y debilidades en relación de grupo vulnerable, concretar la acción de consejos consultivos en Chile son los consejos consultivos que ya son como los gobernadores, los gobernadores, los alcaldes y también diputados, senadores, etcétera. Desarrollar un plan de trabajo participativo que contemple las acciones de monitoreo. Esto es muy importante, de monitoreo y seguimiento y de encuentro de evaluativo para pertener permanentemente con los consejos consultivos. Priorizar la sustentabilidad económica para llevar a cabo las acciones que decidamos. La próxima. Cómo aportar al desarrollo social concretando un poco más. Diseño de planes de gestión que establezcan metas de trabajo en el ámbito mencionado. Y ahí, obviamente, está la educación, la salud, los derechos laborales y la cultura. Las sugerencias concretas que humildemente le hemos trabajado con, no solamente con la comunidad gay, el GLBTI, sino también con los heterosexuales que me han aportado también la mirada desde su familia. El promover el acceso universal en una educación de calidad que incluye la educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de la provincia. Y esto lo puedo transformar también en todas las diferencias de los estados. No solamente en la provincia, sino también en el país, ya sea con los países hermanos que podamos trabajar y formar una red. Sensibilización y capacitación en el consejo escolar en género de diversidad y no discriminación. Esto solo no sé cómo podré llamarlo acá en el extranjero, pero son chicos que sacan una directiva que son representativas de sus cursos y dentro de esa directiva se empiezan a trabajar el tema de género. Después la capacitación metodológica de trabajo docente en el género de diversidad, solo profesores. ¿Por qué la capacitación? Porque nosotros tenemos que asumir que los docentes o los profesores no saben cómo tratar en los establecimientos si existe una trans, un gay, una lesbiana. Entonces ellos necesitan tener esa capacitación para poder fomentar y poder empezar a visibilizar la no discriminación dentro del curso, dentro de los establecimientos educacionales y obvio también dentro de sus propios padres de la docencia. y elaboración de material de apoyo a los docentes en género de diversidad. Yo puse inclusión en el PADEN. El PADEN significa planificación de educación municipal. Esto es muy relevante dentro en Chile y en todos los establecimientos educacionales. Anuales indicadores y verificadores en torno a género y diversidad. cada colegio establece meta específica con respecto al tema. Y aquí algo sumamente importante, también hay que relevar que en Sudamérica hay profesores y establecimientos que invisibilizan el tema de la diversidad sexual. Lo pasan por alto y empiezan las agresiones y los bullying que obviamente se están ocasionando dentro de cada establecimiento. salud. Capacitar en atención a salud sexual en el enfoque de diversidad con APROFA y REOS. APROFA es una organización a nivel internacional y REOS que estamos trabajando con el tema del VIH. Asegurar el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva integral en la provincia así como en la más amplia variedad de métodos anticonceptivos incluido el acceso a la prevención al diagnóstico y tratamiento para el VIH SIDA. Favorecimiento de la articulación de trabajo en red en acción en contra de la violencia a la mujer y niños de diversidad sexual entre otros. Atender al proceso del envejecimiento de la provincia en particular a la feminización del envejecimiento y al género de las mismas a su impacto actual y futuro sobre la salud para permitir una vida digna e integrada a la sociedad de mujeres lesbianas gay trans y de todas las razas y condiciones sociales. Garantizar el acceso universal a la provincia en anticonceptivo de emergencia. Enfatizar la difusión de la información que erradique la práctica del aborto con un enfoque que no discriminalice a las mujeres y que preserve los derechos que esta tiene a decidir sobre todo en caso que involucren a su vida o que sea producto de una violación. Esto estamos queriendo decir, no sé si se entiende en ese aspecto. Las sugerencias concretas son de las causas que generan dicha decisión. Generar instancias de capacitación provincial dirigida a los grupos vulnerables y centrada en el desarrollo de las habilidades tecnológicas. Ahí donde dicen minimizar el despido de los trabajos en Chile, despiden a sus trabajadores por tener una condición sexual y le aplican solamente el código 161 y se van para la casa sin ningún aporte de decir por qué a mí me echaron. Si no fui capaz o soy capaz o va refiriéndome dentro de la diversidad sexual. En cultura, optimizar la entrega de recursos económicos a la sociedad civil enfatizando criterios de vulnerabilidad. Desarrollar un plan de rescate que profundice la identidad cultura en el turismo que se pueda desarrollar en las provincias enfatizando rescate de una mirada de diversidad cultural indígena. Esto es sumamente importante, es decir, si nosotros queremos fomentar la cultura o la diversidad de cultura, también tienen que ser incluidos todo lo que sea procedente de la parte indígena. Me queda un minuto. Estrategia requerida, articulación intersectorial, capacitación, diseño, elaboración de instrumentos, materiales de apoyo a docentes, anepsis, planificación, estrategia. de evaluación, esto es muy importante, desarrollar sistema de monitoreo y evaluación. Esto no se hace siempre, se plantea pero no se hace. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo vamos a ver nosotras o las organizaciones que hay un avance y cuál es el monitoreo y cuál es la evaluación dentro de este aspecto? La formación de redes nacionales e internacionales. Y ahí está, muchas gracias y éxito. Gracias. Consejala, le estamos profundamente agradecidos y particularmente por esta mezcla tan única de un testimonio personal y una exposición sobre los temas relacionados con una agenda política. Muchas gracias. A quienes nos hayan estado viendo por el webcast, estamos sobre las 9 de la noche en tiempo local en Bogotá y es el momento de decirles a ustedes hasta luego. Muchas gracias por su presencia y estaríamos interrumpiendo la señal en este momento. Muchas gracias. 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 Gracias.